Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra a otra mujer La he buscado en Namibia, en los Áfes de Nocta, se dice He cruzado los mares y de paso no, 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 como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna y que, como tu no hay que me comprenda Como tu me comprenda y que, como tu no hay que me acaricie Como tu me acaricie y que, ni en la tierra ni en la Siberia Como tu no hay ningún para mi travesí, oh no Oye mami, es que un amor como el tuyo es para siempre Buenas sobre manantiales y continentes, te digo yo que sí Y dejo la madrugada, jamás sin pedirle nada que tú me gustas Como tu no hay ninguna y que, como tu no hay que me comprenda Como tu me comprenda y que, como tu no hay que me acaricie Como tu me acaricie y que, ni en la tierra ni en la Siberia Como tu nadie, como tu, como tu Como tu Como tu Como tu Como tu no hay en esta vida, como tu no hay ninguna y que, como tu no hay que me comprenda Como tu me comprenda y que, como tu no hay que me acaricie y que, ni en la tierra ni en la Siberia Como tu, como tu no hay que me comprenda y que, como tu no hay que me acaricie y que, como tu me acaricie y que, ni en la tierra ni en la Siberia Como tu no hay nadie nadie como tu Como tu Como tu Como tu